Pide la CIDH informe sobre designación de jueces en Chihuahua. Emite la CNDH recomendación por reclusión irregular en cárceles de México. Naciones Unidas urge a recuperar el expediente robado de Berta Cáceres. Esta es la información más destacada en materia de derechos humanos. Comenzamos. Es un gusto compartirle el día de hoy la información más destacada en materia de derechos humanos. Iniciamos con la información local. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, solicitó al Estado mexicano un informe sobre la queja que Barras y Colegios de Abogados de Chihuahua, apoyados por la Federación Mexicana de esta profesión, presentaron en diciembre de 2015 en contra de la designación de magistrados y jueces por parte del Poder Judicial de Chihuahua. En un comunicado, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, recordó que a finales de 2015 acudió a organismos internacionales ante la intromisión del Ejecutivo Estatal en el Poder Judicial del Estado, lo cual afirmaban violenta garantías judiciales. En el documento entregado a la CIDH y a la Organización de Estados Americanos, los abogados detallaron errores y vicios en el nombramiento de 13 magistrados del Pleno Tribunal Superior de Justicia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales, en la que señala diversas anomalías en el funcionamiento de este tipo de centros. El organismo consideró que el internamiento de las personas procesadas o sentenciadas en estas instituciones es violatorio a los derechos humanos, debido a que estos espacios han sido concebidos para que quienes infringen los reglamentos de policía cumplan un arresto administrativo, más no una pena de prisión. De acuerdo con la CNDH, la carencia de servicios inhibe la meta de alcanzar en el sistema penitenciario la reinserción social efectiva. La Oficina de Naciones Unidas en Honduras manifestó su preocupación por el robo del expediente judicial sobre el caso de Berta Cáceres, la defensora de derechos humanos y ambientalista asesinada en marzo pasado. La justicia hondureña informó que los documentos fueron sustraídos durante el asalto que sufrió una magistrada de la Corte de Apelaciones el pasado miércoles por parte de dos desconocidos, según reportaron medios locales. La ONU instó a las autoridades del país centroamericano a recuperar la información robada y a llevar a cabo de forma rápida y eficiente una investigación independiente. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insistió hoy en que el conflicto en Siria no puede tener una solución militar y reiteró su convicción de que todos los países con influencia deben presionar a las partes enfrentadas para detener la masacre que tiene lugar en Alepo. En una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Ban Ki-moon condenó nuevamente en la campaña deliberada contra los civiles, los trabajadores de salud y el personal humanitario en esa ciudad. Ban agregó que todos los actores deben tomar medidas para ayudar a los 13.5 millones de sirios que la precisan y para propiciar la estabilidad en la región. Casi 5 mil quejas en seis años y medio tramitó la Defensoría del Pueblo Buenaerense sobre cuestiones viales y de tránsito. El 73.2% corresponde a las infracciones de tránsito, el 15.5% a inconvenientes con la administración de vialidad o al ordenamiento de tránsito, el 9.5% a dificultades de circulación y el 2.1% al estado de las calles, rutas y autopistas. Para Marcelo Honores, titular de la Defensoría, la seguridad vial forma parte de la política de protección de los derechos humanos y es función del Estado garantizar al ciudadano el ejercicio del derecho a la libre circulación. Muchas gracias por acompañarnos en este resumen de Noticias Derecho Humanistas. Les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook simplemente como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Yo soy Aldo Núñez, hasta la próxima. Noticias Derecho Humanistas.